Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo, aquí Vaticán Media y Radio Vaticano. Un cordial saludo desde la ciudad del Vaticano y bienvenidos a la transmisión en directo del rezo Mariano del Ángelus del Santo Padre de la Ventana del Palacio Apostólico, dirigido a los fieles presentes en el mundo y en la Plaza de San Pedro. Hoy, domingo 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos, el tuit del Papa, cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vaticán Media, les habla Patricia Inestrosa. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de radio, televisión e internet, así como a través del portal Vatican News y a quien nos está viendo a través de live, Facebook y Twitter. Y por supuesto, un saludo también a las emisoras de radio y televisión que nos retransmiten. En ellas son Setelmont TV, Alicante, España, Radio Marien de Ajabón, República Dominicana, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Soy Radio Está Aquí de Colombia, Al Consejo Episcopal Latinoamericano, que nos escuchan puntualmente a través del Facebook Live, Alcela, Santa Teresita Radio Palm Beach en Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada TV en Georgia, Estados Unidos, EWTN TV y ESNE, El Nuevo Sembrador. Aquí estamos transmitiéndoles para ustedes en lo que será el rezo mariano del ángelus. El evangelio de hoy, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. El pontífice dentro de algunos instantes ya están abriendo ahora la cortina y se está acercando ahora a la plaza de San Pedro para saludar a todos los presentes fieles que están ahí mismo en la plaza. Y por supuesto los que nos están siguiendo a través de los medios de comunicación. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En esta solemne fiesta de todos los santos, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre la gran esperanza que se funda en la resurrección de Cristo. Cristo ha resucitado y con Él estaremos cada uno de nosotros. Los santos y los beatos son los testigos más autorizados de la esperanza cristiana, porque la han vivido plenamente en su existencia, entre alegrías y sufrimientos, poniendo en práctica las bienaventuranzas que Jesús predicó y que hoy resuenan en la liturgia. Las bienaventuranzas evangélicas son, en efecto, el camino de la santidad. Me detengo sobre dos bienaventuranzas, la segunda y la tercera. La segunda es esta. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Parecen palabras contradictorias, porque el llanto no es un signo de alegría y felicidad. Motivos de llanto y de sufrimiento son la muerte, la enfermedad, las adversidades morales, el pecado y los errores. Simplemente la vida cotidiana, frágil, débil y marcada por las dificultades. Una vida a veces herida y probada por la ingratitud y la incomprensión. Jesús proclama bienaventurados a los que lloran por estas situaciones, y a pesar de todo, confían en el Señor y se ponen a su sombra. No son indiferentes, ni tampoco endurecen sus corazones en el dolor, sino que esperan con paciencia en el consuelo de Dios. Y ese consuelo lo experimentan ya en esta vida. En la tercera bienaventuranza, Jesús afirma, Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hermanos y hermanos, la mansedumbre. La mansedumbre es característica de Jesús que dice de sí mismo, «Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón». Mansos son aquellos que tienen dominio de sí, que dejan sitio al otro, que lo escuchan, y lo respetan en su forma de vivir, en sus necesidades y en sus demandas. No pretenden someterlo, ni menospreciarlo. No quieren sobresalir y dominarlo todo, ni imponer sus ideas e intereses en detrimento de los demás. Estas personas que la mentalidad mundana no aprecia, son en cambio valiosas a los ojos de Dios, que les da en herencia la tierra prometida, es decir, la vida eterna. También esta bienaventuranza comienza, comienza abajo y termina en Cristo, la mansedumbre. En este momento de la vida, incluso mundial donde hay tanta agresividad, incluso en la vida de cada día, lo primero que sale de nosotros es la agresión, la rabia. Necesitamos mansedumbre para ir adelante, en el camino de la santidad. Escuchar y respetar. No agredir a nadie. Mansedumbre. Queridos hermanos y hermanas, elegir la pureza, la mansedumbre y la misericordia, elegir confianza al Señor en la pobreza de espíritu y en la aflicción, esforzarse por la justicia y la paz, todo esto significa ir a contracorriente de la mentalidad de este mundo, de la cultura de la posesión, de la diversión sin sentido, de la arrogancia hacia los más débiles. Este camino evangélico ha sido seguido por los santos y los beatos. La solemnidad de hoy, que celebra a todos los santos, nos recuerda la vocación personal y universal a la santidad y nos propone los modelos seguros de este camino, que cada uno recorre de manera única e irrepetible. Basta pensar en la inagotable variedad de dones e historias concretas que se dan entre los santos y las santas. No son iguales. Cada uno dentro de su propia variedad se han dado a la vida según su propia personalidad y cada uno de nosotros lo puede hacer. Ir sobre ese camino. Mansedumbre. Por favor, mansedumbre. Y llegaremos hasta la santidad. Esta inmensa familia de fieles discípulos de Cristo tiene una madre como la Virgen María. Nosotros la veneramos con el título de reina de todos los santos. Pero es sobre todo la madre que enseña a cada uno a acoger y seguir a su hijo. Que ella nos ayude a alimentar el deseo de santidad recorriendo el camino de las bienaventuranzas. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, benedicto fruto ventre tu, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Vicentilla, Domini. Fiat mi secundum verbum tu. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, benedicto fruto ventre tu, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum mes. Et habitavit in nobis. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tu y mulieribus, benedicto fruto ventre tu, Iesu. Santa María, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pronobis, Santa Dei Genitris, dignificiamur promissioni brus Christi. Gracian tuan, que sumo domine, mentibus nostris infunde. Ut kiangero nunciante, Christi, fili tui, incarnazionem coniovim, per passione meios et crucen, a resurrezioni, gloria emperducamur. Per Christum, Dominum nostum. Amen. Maria Pati, et figlio, et spiritu isan. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Gloria Pati, et figlio, et spiritu isan. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Gloria Pati, et figlio, et spiritu isan. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Profidelibus defuntis, recim etternan donai domine, et lux perpetua luce a teis, richiescant in pace. ¡Amen! ¡Sid, en nombre del Padre Benedicto! ¡Exoc nunca en este siglo! ¡Ajútero nuestro en nombre del Padre! ¡Va a Dios el cielo y el tierra! ¡Benedictos, omnipotentes de Dios, Padre y hijos, y Espíritu Santo! ¡Amen! Ayer, en Hartford, en los Estados Unidos de América, se proclamó Beato Michael McGirney, sacerdote diosesano, fundador de los Caballeros de Colón. Comprometido en la evangelización, se dio para ayudar a los más necesitados, dándoles un mutuo socorso, que su ejemplo estimule a todos nosotros a ser testigos del Evangelio de la Caridad. ¡Demos un aplauso al nuevo Beato! En este día de fiesta, no olvidemos, por favor, lo que está ocurriendo. En el Aborno, Carabac, donde los encuentros armados suceden sin treguas, con un trágico aumento de las víctimas, destrucción de las casas, infraestructuras y lugares de culto, afectando cada vez más a las poblaciones civiles. Esto es trágico. Quisiera renovar mi apremiante llamamiento a los responsables de las partes en conflicto, para que intervengan cuanto antes, para que se detenga todo este derramamiento de sangre. No piensen en resolver la controversia que se opone con la violencia, sino más bien comprometiéndose en una sincera negociación con la ayuda de la comunidad internacional. De parte mía, estoy cercano a todos aquellos que están sufriendo, y les pido, por favor, que intercedan por la intercesión de los santos para que logren encontrar la paz en sus lugares. También recemos por la población del mar Egeo, que hace dos días fueron afectadas por un fuerte terremoto. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de diferentes países, especialmente a los participantes en la carrera de los santos, promovida por la Fundación Don Bosco en el Mundo, que este año la harán a distancia e individualmente. A pesar de ello, que se desarrolla en pequeños grupos y respetando el distanciamiento social. Este cumple una dimensión de una fiesta popular en la celebración religiosa de todos los santos. Un gracias por esta iniciativa y por vuestra presencia. Mañana, en la tarde, celebraré la misa en sufragio de los difuntos, cerca en el cementerio teutónico, en un lugar de sepultura en la ciudad del Vaticano. Me uno de esta manera a todos aquellos que en estos días, observando las medidas restrictivas, irán a rezar ante las tumbas de sus queridos en cada parte del mundo. A todos les deseo una feliz fiesta en compañía espiritual de los santos. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Feliz almuerzo y hasta la próxima. Eran las palabras del Papa que habló de Naborgo, habló también del terremoto que ocurrió hace dos días en el Marejeo, en los cuales el Pontífice tiene sus oraciones a todos ellos. También el Santo Padre agradeció el nuevo Beato que tienen ahora los Caballeros de Colón, que ha sido la ceremonia que se llevó a cabo en Estados Unidos. El Pontífice también recordó su cita de mañana, que irá al cementerio teutónico para celebrar la misa dedicada a los fieles difuntos, uniéndose de esta manera con todos los que en el mundo están yendo a visitar a sus seres queridos en los cementerios. Y de esta manera nosotros nos despedimos de ustedes. Gracias por haber estado en sintonía de nuestra transmisión de hoy, dedicada por supuesto al rezo mariano del ángelus. Laud de tu Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Laud de tu Jesús. 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 Laud de tu Jesús.